Muy buenas a todos chicos, chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre Zero One Labs. Un proyecto inteligente artificial en el cual muchas personas han hablado de él, y es que vamos a analizar, como no, todos los entresijos de esta criptomoneda. Vamos a analizar si puede subir de valor, si es buena inversión, en qué punto se encuentran los tokenomics y el equipo, si la empresa que es la forma o forma la estructura empresarial es legítima, si realmente funciona de una manera legal o no legal, si los colaboradores que anuncian en sus redes sociales son reales o no son reales, cuál es el objetivo real del proyecto, qué podemos también encontrar dentro de lo que viene a ser este proyecto, qué equipo tiene, si es un proyecto descentralizado con ningún fin, si es un proyecto que ha venido a revolucionar las criptomonedas, qué podemos esperar en el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si este tipo de cosas, contenido, te interesa, apóyame con un like y suscríbete para no perderte ningún análisis de este estilo. Ahora sí que sí, vamos con el vídeo, así que dentro vídeo. Bien familia, en concreto estamos hablando de Zero One Labs, o más conocido como The Eye. Un proyecto de inteligencia artificial que llegó a salir con una bonding curve dentro de lo que viene a ser FJ. Ahora lo hago explicar un poquito más detenidamente, pero este es el proyecto y esta es su gráfica a un año vista. Como podemos ver, desde que tenemos históricos en CoinMarketCap, esta criptomoneda ha estado en un precio aproximado de 0.30, llegando a máximos históricos de 1.20. Después de esto hemos tenido tiempos de, pues, prácticamente lateralización hasta el día de hoy que estamos a un precio de 0.36. Es una criptomoneda que se encuentra en BitMart, en CoinEx y poquitos exchanges más conocidos. Tenemos un suministro total de prácticamente un billón de tokens, de los cuales actualmente hay una próxima de 91 millones de tokens en circulación. Por lo tanto, nos da a entender que queda muchísimo, muchísimo tiempo para que este proyecto se pueda diluir mucho más y, por lo tanto, el precio caer. Ahora analizaremos cuándo y cómo podemos tratar de adivinar, predecir, ganar dinero en esta criptomoneda, pero sin lugar a dudas, Sustotonomics será un punto primordial a la hora de analizar este proyecto. Ahora bien, dentro de sus redes sociales son bastante activos. Hemos encontrado anuncios muy, pero que muy llamativos que han causado furor dentro de este ecosistema, dentro del ecosistema de cripto, ya que hace relativamente poco tiempo lanzaron diferentes particulares colaboraciones, como puede ser directamente con Oasis. También están haciendo colaboraciones con otros proyectos de inteligencia artificial, pero de los más llamativos es la colaboración que anunciaron hace relativamente poco tiempo. Por ejemplo, tenemos a Edir también y también tenemos a Oasis Network, que en concreto aquí tenemos el anuncio. Sí, es cierto que es un proyecto que se está posicionando de una manera muy, pero que muy interesante. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero a nivel de inteligencia artificial están trabajando y están funcionando. Esto lo podemos ver por los partners, pero ¿qué tan real hay o qué hay detrás de este proyecto? Bien, familia. Para contestar esta primera pregunta lo que tenemos que hacer es venirnos aquí, que es CoinCarp, que básicamente nos explica el retorno o de dónde se ha financiado este proyecto. Y también las últimas noticias de Zero One Labs. Este proyecto se ha financiado directamente en FeHort Foundry, que ya sabéis que es un proyecto de Bounder Curve, en lo cual funciona como Launchpad. Es decir, ha tenido una ronda pública y aquí tenemos las categorías de proyectos de Launchpad, cómo funcionan. Y pues este es el proyecto. ¿Qué más importancia tiene esto? Bien, tiene importancia porque levantaron un total de prácticamente 2.89 millones de dólares en la venta inicial del token, ¿vale? A un precio de venta aproximado de 0.15 dólares, es decir, a precio actual se encuentra 2.4X encima del precio y a máximo histórico 8.22 ATX, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya sabemos dónde ha salido. No ha salido de ningún Launchpad conocido como Cidify, como PSC Pad, como Decubate, ¿no? Ha salido directamente de FeHort Foundry, ¿ok? Bien, después de entender esto, de dónde ha salido este proyecto, vamos a entender, o tratar de entender qué es, ¿no? Entonces, pues bueno, para ello nos venimos a su página web. Vamos a traducirla ahora, después iremos a los documentos, que ahí realmente es donde podemos sacar información de valor. Pero bueno, para que os hagáis una idea, la IA descentralizada, Zero One, es un ecosistema DI que crea una nueva primitiva economía, que marque un nuevo hogar para sus aplicaciones DI, aproveche DI, Toolset, API y App Store, una sea el programa Zero Construct, aprovechar el marco económico cero, construir sobre CIFR, ¿vale? CIFR es el código que trabajan o están trabajando para desarrollar el proyecto, ¿vale? El primer ecosistema totalmente inclusivo para DI, fabricante de llaves, nuevo hogar para sus aplicaciones, vamos, que va a tratar de funcionar como una blockchain, ¿vale? Cree las mejores aplicaciones de ahí dentro de este ecosistema, ¿vale? Va a tratar de funcionar como una blockchain, ahora leeremos más detenidamente su documentación. Aquí he estado buscando dentro de sus Terms of Services and About y no he encontrado nada respecto a la empresa, ¿vale? Cosa que me causaba bastante intriga, ¿vale? Entonces me venían ya sus documentos. Dentro de los documentos de este proyecto, antes de pasar a la parte un poquito más técnica, voy a analizar el equipo. Ya sabéis que una de mis creencias o uno de mis pensamientos respecto al sector blockchain, cripto, de los más importantes es los equipos y la gente que hay detrás, ¿no? Entonces tenemos a un CEO y CMO, ¿vale? Que lleva más de 10 años escalando negocios, que es Angenz 0x, pero es anónimo, ¿vale? No sabemos quién es. Esto la verdad es que no transmite confianza, pero bueno, dentro del sector cripto todo se perdona, ¿no? Luego tenemos al CTO, al Head of Blockchain, al DI Developer y al Advisor, los tenemos en LinkedIn, ¿vale? Estos son sus LinkedIn. Aquí tenemos como todas las personas que trabajan dentro de Zero One Labs lo tienen dentro de su LinkedIn, ¿vale? Es decir, no lo ocultan, esto es algo positivo, pero sí es cierto que también podemos apreciar como todas las personas, pues, por ejemplo, Ideasoft. Quiero que os fijéis bastante en esta empresa, ¿ok? Y luego que es Ucrania, ¿vale? Bien, fijaros, tenemos que hasta la actualidad, hasta la actualidad, y hasta la actualidad, y hasta la actualidad, y hasta la actualidad. Es decir, este tío trabaja en más de 5 proyectos en la actualidad, ¿vale? Siempre y cuando el LinkedIn suyo esté actualizado. Luego tenemos aquí Andrii Tiknov, que este es otra persona de Ucrania, de Zero One Labs, ¿vale? Entonces tenemos aquí que ha trabajado directamente en Ponte, ha trabajado en R&D Engineer, y sí es cierto que está full-time, esta persona sí está full-time, que es el CTO, dentro de Zero One Labs. Esto es positivo, ¿vale? Porque tenemos el desarrollador implicado y trabajando full-time en esto. Sí es cierto que ha estudiado en Kiev, ¿vale? La Politécnica de Kiev. Luego tenemos aquí otra persona también importante, que es otra persona de Ucrania, ¿vale? Que esta persona en concreto ahora vive en Portugal, es decir, cuando empezó todo el tema de Ucrania, se mudó a Portugal. Y como podemos ver, también coincide en que es parte de la empresa de Ideasoft.io. Y como veis, Ideasoft.io estaba en Ucrania, porque estas personas son las fundadoras, para luego pasarse a Portugal. Como podemos ver, este perfil también encaja perfectamente con lo que ocurrió con este señor, que lleva prácticamente desde el fundador o cofundador de la empresa de Ideasoft.io y lleva más de ocho años trabajando en ese proyecto o esa empresa, por decirlo de algún modo, ¿vale? En Ideasoft.io, ¿vale? Que de hecho podemos perfectamente, bueno, aquí podemos leer lo que se dedicaba a Ideasoft.io, que se dedica a desarrollar soluciones cripto, ¿vale? Y de hecho, si nos venimos aquí y buscamos Ideasoft.io, nos saldrá su página web, ¿veis? Aquí tenemos su página web, Fintech and Blockchain Development Services for Enterprises. Y entonces aquí tenemos cómo han trabajado, pues, para principales proyectos, mucho más que una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de Ideasoft.io parte todo lo que viene a ser el brazo tecnológico de DI, ¿vale? Esto es importante porque vemos que no es un proyecto que nace de una serie de personas que se unen, sino parte de una empresa que trabaja con otros clientes también, ¿vale? Esto es importante. Bien, y luego tenemos, por último, bueno, está buscando Zero One Labs en LinkedIn y no he encontrado nada. Bueno, sí he encontrado un perfil bastante pobre, ahora os lo enseño. Y por último tenemos aquí a Germán Softnet, CTO de Ideasoft, ¿vale? También en Zero One Labs, ¿ok? Entonces tenemos a tres personas directamente que trabajan en Ideasoft, de hecho son cofundadores todos, y los tres han entrado a trabajar en Zero One Labs porque es su propio proyecto, en este caso como CTO esta persona, ¿vale? Como podemos ver, sus puestos laborales coinciden bastantes unos con otros y es que trabajan todos a través de la empresa matriz de Ideasoft, ¿vale? Es decir, la gran mayoría o la gran parte del equipo de Zero One Labs no está full time con el proyecto y esto es algo muy importante porque va prácticamente a traducirse en tener resultados masivos o no tan masivos, ¿vale? Entonces esto me parece importante, sobre todo, destacarlo para que entendáis un poquito a cuánto plazo podemos querer trabajar o invertir en este proyecto, ¿ok? Después tenemos aquí a Zero One Labs, que este es el perfil de LinkedIn bastante pobre y la mayoría de personas pues coinciden que son ucranianos todos, ¿ok? Y ahora mismo pues han mudado a Portugal la gran mayoría, ¿vale? A Lisboa, Portugal. Bien, después de analizar esto, que todo parte de Ideasoft.io, ¿vale? Que es una empresa ya desarrollada, ¿vale? Con un cierto volumen de trabajo y un cierto volumen profesional, como podemos ver, van a eventos. Aquí podemos ver a una persona integrante de Zero One Labs y, como podemos ver, es una empresa que lleva bastante tiempo de desarrollo. De hecho, aquí vemos más o menos sus datos, ¿no? Los equipos dedicados a blockchain, web, etcétera. Y, pues, directamente las de... bueno, las de Desentagín a nivel impositivo es mejor, ya sabéis. Pero se fundó en 2016 y, pues, aquí tenemos, pues, las soluciones que aportan, ¿vale? Actualmente están en Portugal, Alemania y Ucrania, que, bueno, en Ucrania, como podemos interpretarla, la mayoría de personas se fueron. Pero, bueno, y han trabajado con empresas de todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, Israel, Alemania y otras, ¿vale? Entonces, pues, aquí tenemos. Entonces, todo, toda esta matriz de Zero One Labs sale de Ideasoft.io, ¿vale? Dato importante porque nos va a permitir entender un poquito de dónde viene y, sobre todo, lo que podemos esperar. Después de entender el equipo, ¿vale? Y el CEO, sabemos que es una persona anónima, que no sabemos dónde están y qué se dedica. Y sabemos que, a lo mejor, es la persona encargada de crear este proyecto en base a nada. Y luego, más adelante, coger y contratar a la gente de Ideasoft, ¿vale? Para desarrollar el proyecto. Y entre los de Ideasoft y el CEO, eligieron a un CTO para que desarrolle la parte tecnológica. ¿Vale? Que el CTO es lo único que no está ligado a directamente Ideasoft. Pero sí está Orderly Network, ¿vale? Que en el caso de Orderly Network, si no me equivoco, me suena haberlo visto aquí. Fijaros. Orderly Network, este no es... Vale, sí, este es el CTO, el CTO... Vale, CTO. Vale, sí. Más o menos es lo que os he estado mencionando. Todo tiene que ver con Ideasoft. Y la verdad es que este tío me ha dejado un poco fuera de juego. O sea, bueno, este es Rast Developer, que este será el desarrollador que han contratado. Que es el Andrieste. Sí, TI Developer. Este sí es el desarrollador que está full-time. Cinco años en Warhol. ¿Vale? Bueno, trabajador de Warhol. Bien. Ya hemos entendido más o menos los equipos. Ahora vamos a otra parte, los tokenomics. Dentro de los tokenomics tenemos varias cosas a tener en cuenta. Es un billón de tokens, ¿vale? En el TGE solo va a haber un 9,8% en el mercado. Como vemos, como los validadores después de tres meses van a tener 48 meses para empezar a obtener el 37,5% del supply. Es decir, desde que se activan los validadores, la tendencia que va a tener el token, si la demanda es la misma, va a ser caer. Va a ser bajista, ¿vale? Luego los Core Contributors tenemos 12 meses de pausa, ¿vale? Para lo que viene a ser prácticamente el equipo. Luego tenemos la fundación, 4 meses de CLIF. Luego tenemos el 0 Construct Incentive, que son 2. Y luego tenemos el Ecosystem Growth. Advisors 4. Angels Round 1. Y luego 0 Pública, ¿vale? Este token, si nos venimos a su gráfica, vamos a poder ver que se lanzó en marzo, ¿vale? Entonces estamos marzo, abril, mayo y junio. Es decir, en este mismo mes de junio, cuarto mes, importante lo que ha ocurrido con los tokenomics, ¿vale? En el cuarto mes salían los tokens de la fundación, salían los tokens de los advisors, salían los tokens de los validadores y ya estarían todos los tokens menos los del Core Contributors, que son los del equipo. ¿Bien? Entonces ya empezaría la decadencia, ¿no? Ya habrían pasado cuatro meses y ya partiríamos desde esta parte de los tokenomics y vemos cómo poco a poco van a ir aumentando los tokenomics progresivamente. Entonces, desde entonces, desde que ha empezado esto, hemos visto como hemos tenido una bajada bastante grande a lo largo de todo el mes de junio. Sí es cierto que el mercado tiene un movimiento bastante bajista, pero esto también hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta. Actualmente está en un precio 0,35, pero es un proyecto que, bajo mi punto de vista, tiende a la baja, ¿vale? Han pasado ya cuatro meses, los tokenomics son inflacionarios, por lo tanto, este proyecto va a tender a la baja. ¿Qué pasa con esto? Que cuando venga la IA que haga así y te suba un dólar es posible, claramente. Pero a largo plazo este proyecto no es para holdearlo. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar con este proyecto es que va a tender a caer. Y nosotros no queremos que nuestras criptomonedas caigan continuamente, ¿cierto? Bien, después de explicarte esto, quiero ponerte en comparación con NMT, ¿vale? Que es otro proyecto que ya hemos analizado en el canal. Como podemos ver, NMT tiene 61 millones de market cap y DI tiene 32, ¿vale? Es decir, casi prácticamente el doble NMT. Por lo tanto, cuando NMT recupere máximos, probablemente DI recupere los 0,70 y nos hagamos un por dos. Yo he hecho a nivel público ya en Telegram, he dicho que he invertido un poquito dentro de 0,1 token de DI. He comprado ahora en 0,35. Sí, es cierto que estoy comprando de una manera bastante arriesgada porque no tenemos un suelo limitado. Pero, pues bueno, yo creo que esta va a ser la manera de operar este proyecto. Porque me parece un proyecto que ha cerrado demasiadas colaboraciones importantes para desaparecer sin más, ¿vale? Pero, al menos me parece importante comunicar y transmitir toda la información que he ido viendo, ¿vale? Luego, a nivel de empresa, me parece un poco raro, ¿vale? Sí es cierto que a nivel de institución de empresa, yo creo que se basan un poco más en DAO, algo descentralizado, etc. ¿Ok? Y luego, a nivel empresarial, facturación, etc. Yo creo que se capturan todo a través de Ideasoft. Al menos es lo que yo creo. No lo tengo muy claro, pero bueno. Sí es cierto que si te vienes a su Twitter, están buscando empleos, ¿vale? Tienen empleos de Marketing Lead, Ambassador, Ecosystem Lead, iAutomization Engineer, ¿vale? Tienen tres empleos y, pues bueno, aquí podríais tratar de participar en los mismos. De todos modos, el proyecto la verdad es que está bien a nivel de Partners, porque no para de cerrar Partners. Están haciendo muy buen trabajo a nivel CMO, pero sí es cierto que a nivel de largo plazo, inversión fuerte, tal, yo lo llevaría con dos pinzas, ¿vale? Al trade, trades a corto plazo, yo los veo, pero a largo plazo llevaría dos pinzas con este proyecto porque es bastante, bastante peligroso, ¿vale? Y, pues básicamente, ese es el análisis. Quería daros un poquito mi perspectiva. Yo ahora voy a tratar de hacer un trade rápido. Lo he mencionado en mi canal de Telegram, que lo tenéis abajo en la descripción. Trade, compro 0.35 y en 0.75 me voy a salir con 1.2 y sudo el proyecto. Pero más que nada para que veáis esa perspectiva, ¿vale? La gran mayoría de personas proyectos IA 100x to the moon. Esto no te va a hacer un 100x ni harto de sopa. Suficiente que no se haga la ruina del tirón, ¿vale? Es un proyecto que está creado, que a nivel de producto, no sé qué producto real tendrán. Si es cierto que tienen ya la parte de contribuidores, la parte de, la parte, por ejemplo, de gobernancia, la tienen ahí desarrollada. Barridadores aún ni siquiera han activado. Entonces, pues bueno, estamos trabajando sobre la nada. No es un proyecto que aún no ha mostrado nada a nivel público, solo partners fuertes. Entonces, yo quiero pensar que cerrarán grandes cosas, pero de momento no tenemos nada del otro mundo desarrollado y algo que me muestra que es diferente. No solo que hay una empresa detrás, que ni siquiera es un equipo que está full time con este proyecto, sino que son CEOs y directores de otra empresa de programación. Entonces, pues bueno, quería compartiros esta perspectiva porque yo creo que la mayoría de personas que se dedican a hacer videoscripto es para meter FOMO. Entonces, pues bueno, darles un poquito esta perspectiva. Aquí tenemos su roadmap, ¿vale? Prueba beta cifrada, auditoría de seguridad, evento de lanzamiento de la red principal, ¿vale? En el Q4 quieren meter la red principal, veremos cómo sale. Y programa de desarrollo de cifrado. Ya veremos cómo les va el proyecto, pero bueno, en cualquier caso, es un buen proyecto bajo mi punto de vista para hacer trades rápidos, para tratar a final de año, pero no para holdear durante años y años y años porque habéis visto que tiene una inflación muy alta. Y sobre todo que a lo mejor al equipo le salen nuevas oportunidades o mejores oportunidades y deciden no prestar tanta atención al proyecto. Así que nada, familia, mandaros un fuerte abrazo y un saludo a todos. Espero que os haya parecido interesante. Si es así, apoyadme con un like y suscribiros, no me voy a perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima, chicos. Chicas, un saludo. Hasta la próxima. Chao.